Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar preparando otra de las deliciosas sopas típicas de nuestro país, como es la sopa de quinoa. Vamos a necesitar proteína, yo tengo aquí carne de cerdo, ustedes pueden ocupar cualquier otra proteína que ustedes quieran. Dos hojas de col, ya le he troceado aquí en trozos pequeños, dos papas medianas peladas, lavadas y también picadas en cuadros pequeños. Apio, también está picado, un cuarto de taza de zanahoria también picada, media taza de cebolla blanca también picada bien fino, una taza de quinoa bien lavada, dos cucharas de aceite de color achiote, media taza de arvejas, yo tengo aquí ya están precocinadas, un cuarto de taza de maní tostado, tres cuartos de taza de leche, dos cucharas de hierbitas cilantro perejil, un ajo mediano machacado, pimienta, comino, orégano y sal al gusto. Vamos a colocar una olla en la hornilla donde vamos a preparar la sopa, ponemos el achiote y aquí le soltamos la cebolla, la cebolla blanca, ¿no? junto con el ajo. Aquí vamos a dejar que se dore bien la cebolla. Ok, aquí vamos a soltar la carne, en esta vez yo estoy utilizando la carne de cerdo. Vamos a poner los condimentos, ese es al gusto, ¿no? Pimienta, comino, orégano, orégano molido y un poquito nada más de sal. Y aquí sí vamos a darle un tiempito para que la carne vaya absorbiendo todo el sabor del recinto. Ahora vamos a poner la zanahoria, el apio. Y aquí también le vamos a dar unos minutos para que vaya absorbiendo también el sabor. En este delicioso recrito vamos a soltar la quinoa. Le movemos bien, que se mezquen bien todos los sabores. Y aquí vamos a poner agua. Agua caliente, ya saben, ¿no? Hasta que tape. Y aquí sí vamos a dejar que se cocine bien la quinoa y la carne. Vamos más o menos a darle como unos 25 a 30 minutos. Hemos dejado ya que se cocine la carne y la quinoa. Como pueden ver, miren, ya casi falta un poco más. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner el maní. Ponemos en la licuadora junto con la leche y vamos a licuar. Ya tengo aquí licuado el maní junto con la leche. Le vamos a poner en la preparación. Lo vamos a mover bien. Y aquí ponemos el resto de los ingredientes. Papas. Despacio. La arveja. Y la col. Ya he puesto estos últimos ingredientes. Vamos a dejar que se cocine bien la papa. Eso le va a dar un espesor. Y ya regresamos a chequear. He dejado más o menos unos 12 minutos. Miren, vamos a ver si ya las papas están. Miren, ya están. Vamos a probar aquí cómo está de sal. Está perfecto. Apagamos. Y vamos a poner un poquito de las hierbitas. Zilante perejil. Y vamos a servir. Ya tenemos aquí la presentación de nuestra deliciosa sopa de quinoa. Como pudieron ver, esta sopa no es difícil de hacer. Muy rápida. Hemos terminado en menos de una hora. Yo le he acompañado aquí con aguacate. Una idea que les doy. También se puede acompañar con ají. Muchas gracias por siempre estar pendiente de mis recetas. Y les invito a que se suscriban. Y que compartan. Para que llegue a todos nuestros compatriotas. Que viven alrededor del mundo. Buen provecho. Y que Dios les bendiga. Nos vemos en otra próxima receta. Bye. 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 Bye.